Tierra ¡Venga, tonta! ¡Venga, tonta! ¿Quién le va a pegar a quién? ¡A ver si no me confundan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cuando quiera la piñata! ¿Qué pasó? Se rompió. ¡Ah! ¡Ay no permite! ¡Qué pasa! ¡Marga, palabras! ¡Ey! ¡Ay, cuéntala! ¡Ale! ¿La podría amarrar otra vez? ¡No chines! ¡No tiene! ¡Espera que no te vayas a caer de allí! ¿Cómo, qué? ¡No! ¡Se rompió esto! ¡Es bien tonto! ¡Es bien tonto! ¡Me parece a su mamá! ¡Es bien tonto! ¡Es bien tonto! ¡Es bien tonto! ¡Eh, le dé a la cama! ¡Ale, te sigue! ¡Lo te sigue! ¡Esa es mi tienda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Me parezca súper niño, ¿verdad? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Baja, Luis! ¿Cómo lo hicieron? ¡Ladies, la, bien! No hacen que te cates de... Sí. ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Gracias! 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 no se va a sacar otra vez hay que adelantarla esta nieto no se quedó por al momento esta nieto ya lo dio ya lo dio ahhh esta nieto ahhh ahhh ya lo voy a ver ¡A ver, Ángel! Espérate, espérate. No, estoy de aguantar. ¡Ángel, va! Espérate, espérate. ¡No marches! ¡Se les trae nada! ¡A ver, Ángel! ¿Ten qué fue la idea? ¡Vá, Ángel! ¡Vá! ¡Es un hígado! ¡No vale! ¡Puedes! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Eres conmigo! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 No se vale, ella está acostumbrada a pegarle las piñatas. Háganle cuenta que eres tú y la merecita. ¡Parece un mosquito! ¡Ay, hace una quebró! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Déjame, manches! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien es eso! ¡Eche mal pico! ¡Eche mal pico! ¡Eche mal pico! ¡Ay! ¡Se enrique! ¡Oh! ¡Ah, está muy duro! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, cacahuates! ¡No me fui hasta a comer! ¡Ay! ¡No me fui a mi fiar! ¡Ay! 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 Sube la cara mía. 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 Sube la cara mía.